Y desde Argentina, Avilangasa, OG Channel, te seguimos acercando las provincias que están presentes en la rural, como es el caso de Córdoba, el clúster de Córdoba y Rapacciani ya está en el estudio, me refiero a su gerente de ventas, Rafael Castrillo, que lo vamos a presentar. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenida a vos. Una vez más, llevamos ya siete presentaciones consecutivas. Junto siempre al clúster de Córdoba, entonces Rapacciani es patenciante al clúster, armas están en conjunto y bueno, vamos a la Avilangasa de Buenos Aires y ahora a nuestros armas. ¿Qué es lo que ofrece Rapacciani en el sector energético, Rafael? Soluciones para todo lo que es transferencia de agua, todo lo que es contención y transporte arenas. Productos especiales, tanques, sandcubres, bandejas, rims, fotobombas. El estudio es que hoy quien más se utiliza en la aplicación no convencional, tenemos una línea muy amplia de productos. Vamos a diseñar en conjunto la necesidad y en conjunto la innovación que el cliente quiere traer a la Argentina en sustitución de productos importados. En todo este presente industrial y también energético, Rapacciani es parte de este año, me refiero al crecimiento que hay en el área. ¿Es así, Rafael? Sí, es así, nosotros hicimos una alianza estratégica con una empresa, metalmecánica, entonces tenemos productos que es de la mano de Rapacciani en donas con parate de metalmecánica o productos de metalmecánica solamente o productos de donas. Entonces, al habernos asumido, hemos logrado hacer un desarrollo constante con ambas empresas. Rafael, vos estás como gerente de ventas y aprovechamos la oportunidad, este primer plano de conocer a los profesionales bien de cerca y preguntarte, en un sector que tiene tanta demanda, ¿no? ¿Es un trabajo desafiante concretar todo lo que corresponde a la cadena de la venta o en sí es tanta demanda que la oferta es un camino bastante simple, digamos? Bueno, en realidad, el petrolero es todo para anti-hacia. Productos en el stock tenemos, pero nunca todo lo que quiere el cliente. Entonces, bueno, cogemos, hacemos de bomberos, pero estamos muy bien posicionados, gracias a la insistencia, gracias a la presencia, estuvimos presentes en la OTC de Justo hasta el 2019. Y bueno, de ahí vos traes muchas innovaciones y me garantís mucha publicidad, impartís mucho diseño, mucho tiempo y, bueno, vamos cumpliendo bien. Rapaciani se encuentra en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. ¿Cuánto tiempo hace que la firma está presente en Argentina? Primero de septiembre, 22, 23 años. ¿23 años? Con el petróleo, 10. Excelente. Bueno, felicitaciones. O sea que es un mes de cumpleaños también. Sí. Lo estamos celebrando desde Argentina, Oilan Gas. Muchas gracias. Rafael Castrillo desde Rapaciani. Gracias por estar. Gracias por invitar. Seguimos, por supuesto, mostrándote todo desde el predio perial de La Rural. Argentina, Oilan Gas, 2023. Gracias.